Por ahí viene ya, mi novia en hogar, pues hace ocho días no me ves para nada. ¡Gracias por ver el video! Oye, Amadeo, ¿dónde estás que no te veo? ¿Dónde está maquillito? ¡Dímelo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!